Miren nada más mi gente, como el río donde les he grabado tanto, ya hasta los tengo aburridos Cono del río, pero ahora se me ocurrió venir y grabarles más de cerca lo que está ocurriendo El fenómeno que está ocurriendo acá en el río, el agua está desapareciendo por lo caliente del clima Está súper caluroso y el río está desapareciendo, mientras que está traiendo este tipo de musgo verde No sé cómo le llaman, no sé, no tengo ni idea, pero yo le estoy llamando musgo verde, no sé cómo se llama de verdad Y eso verde, como que está cubriendo la poquita agua que queda en este río, miren nada más Eso está por toda la orilla del río, bueno, en el centro aún corre un poquito de agua, pero está muy bajita el agua Está súper low, no hay suficiente agua mi gente, miren nada más Es por eso que les quise grabar acá, estoy caminando a la orilla de este río Y pues ya no es el río que ustedes veían conmigo hace unas dos semanas, unas tres semanas Ahora, el río ya bajó demasiado El agua se está acabando prácticamente, se está acabando en esta área del planeta So, por lo tanto que si este calor continúa como hasta el día de hoy El agua se nos acabará, mi gente, se nos acabará Totalmente, porque apenas llevamos dos o tres meses calientes Y el agua está disminuyendo considerablemente Aquí hay un arroyito que viene de la montaña Miren cuánto pescadito chiquito No saben qué les espera, que está desapareciendo su hábitat Esta agua viene del cerro Como pueden observar ahí, viene la corriente Muy chiquita la corriente, pero es corriente Miren cuánto pescado hay ahí Miren, ahí se alcanzan a ver Cuánta, cuánto mini pescadito Miren Mucho, 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 miren Y estos están destinados a morir porque esta agua se va a terminar muy pronto Bueno, seguimos por lo que es el río El que era el río grande anteriormente Este arroyito se incorpora aquí Al río Y yo continúo grabándoles Miren, aquí viene una parte del arroyito Miren cómo Cómo se escucha el sonido del agua Muy rico Y vamos a continuar aquí hacia arriba Mostrándoles Qué es lo que está sucediendo en este río Pues era un río súper caudaloso Hace unos Unas semanas atrás Mientras que hoy Vean aquí Ya Se puede observar lo verde Que está acá en esta área Voy a caminar de hecho sobre esto verde Y está bien feo Es como una enredadera Tú te metes ahí y te enredas En lo verde eso Te enredas para caminar Y miren Aquí está Un poco más amplio el río Aquí ya se ve un poco más grande El río aquí ya Por esta área ya tiene más agua Bueno Es la vena principal de hecho Del río Miren Cómo se ve de bonito Esta área De hecho no se las había grabado nunca Es una área Distinta A la que ustedes conocen Escuchen Allá va una ave voladora Y está enojada Porque estoy entrando en su hábitat Y ya dos veces que me grita Y sale volando A posarse en otro árbol por allá Lejos de mi vista Pero bueno No la vengo a molestar Solamente Vengo a grabar un video acá Para ustedes Y luego regreso Por donde yo venía Y como pueden observar ahí Se ve abajo Se ve lo verde El agua aún corre por encima Pero Yo voy caminando dentro del agua Y me enredo Mis pies quedan enredados En la En esa Cosa verde Que está ahí abajo No sé cómo se llama Algas marinas Pero como pueden observar Todo eso verde Que se ve ahí Es lo que era el río Y allá Al otro extremo Allá se ve cómo Corre otra Otra vena del río Pequeña Pero Está aún corriendo Al igual que esta Es la más grande Y yo voy río arriba Caminando dentro del agua Lo cual está muy fresco acá Súper fresco Y es por eso que decidí venir a A grabarles por acá Un poquito Porque Es un área donde nunca les había grabado Y pues espero les guste mi gente Y lo que El objetivo Principal De grabarles esto Es De crear conciencia A la población A todo mundo A no tirar Plástico No tirar Nada químico Dentro de las aguas Porque Aquí me he encontrado Con llantas De bicicletas Llantas Que ya no se usan Y el agua Las ha Acarreado A A A A A extremo De contaminar Lo que es el medio ambiente De los pececitos Y Hay bolsas Plásticas Lo cual es Un poco Inusual En Estados Unidos Pero lo es Pero si Encontramos Cosas Que no se deben Por X Oye motivo La corriente Las arrastra Hacia su caudal Y bueno Eso no es bueno Ni para nosotros Ni para los pececitos Ni para todo Ser viviente Que se encuentra En el agua Y fuera del agua Ya que eso es Contaminación Total Pero bueno Esto es un llamado Nada más A la conciencia De autoridades Y de nosotros mismos Como personas Para no Tirar basura En ninguna parte Guarda tu basura Y ponla En los recipientes Indicados Por las autoridades Locales Para no Seguir contaminando Nuestro planeta Miren Les voy a enseñar Esta otra parte La cual ya está Inundada De esa De ese tipo De musgo verde Miren como se ve ahí Miren El agua ya Está Disminuyendo Por ahí Pero bueno Seguimos Aquí por el río Y siento que me estoy Enredando Dentro de la Maleza Esta que está acá Me estoy enredando Mucho Pero igual Tengo que salir De acá Andan unos Pececitos Por ahí También Y esto está Súper Fresco Estando aquí Entre el agua Porque afuera Hay un calor Horrible Y bueno Aquí ya estoy saliendo Al otro extremo Del río Pero vengo Enredado Ahorita les voy a enseñar Cómo es que vengo Enredado Dentro de eso Verde Ahorita Miren Miren Aquí Se puede ver Cómo Cómo yo saqué Parte De eso Verde Y eso me estaba Me estaba limitando El caminar Dentro del río Pero bueno Vamos a seguir Por acá Ya que ese es El objetivo Enseñarles a ustedes Todo lo Lo bonito Que Lo bonito Y lo feo Del río Lo bonito Es que se mantiene Uno fresco Dentro del agua No se siente El calor Pero lo feo Es esta Alga Verde Que está aquí En el río Muy fea Bueno Los dejo con esta vista Mi gente Muchas gracias Por haberme acompañado Gracias por el apoyo Siempre Recibido De todos ustedes Y Por supuesto Si eres nuevo En este canal Y no te has suscrito Te invito a que te suscribas Que me dejes un dedito arriba Y Por supuesto Compárteme Con tus amigos Y familiares Para que así Seamos más En esta comunidad Así que bienvenido A todo mundo Que llegue A este Su canal Música Música Gracias por ver el video.